Estos dos escritores se fueron a Japón porque, básicamente, quieren averiguar dónde es la... no, mentira, voy a hacer rebobinar. ¿Dónde están los centenarios? ¿Centenario es una persona que tiene... Tiene alocen. O algo que tiene alocen. Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de gente donde hay más gente centenario? Y es en Okinawa, en Japón, ¿verdad? ¿Por qué? Hay muchas razones. Pero hay sitios en la tierra, en el mundo, donde la gente llega mayor, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que en Latinoamérica, en el Caribe, inclusive en nuestro país, Venezuela, vamos a hablar de Venezuela, que es el que conocemos, pero si eres de Puerto Rico, de Dominicana, inclusive de Cuba, saludos a la gente de Cuba. Pero si eres de algunos de estos países, sabes que la gente llega más vieja. Hay gente de 90, hay gente hasta de 100, 95, 96, 80. En Estados Unidos, como que no es muy común llegar a tan alta edad, excepto que... Por la comida, ¿verdad? Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y el estrés. El estrés, es un país que te estresa mucho. Totalmente. Entonces, como en Okinawa, Japón, es donde más gente vieja hay, estos escritores dijeron, ¿por qué hay tanta gente allá? Tiene que pasar algo, tiene que haber algo. Entonces, el Ikigai es un... Es como que en lo que se basan ellos para tener una vida larga y feliz. ¿Me entiendes? Ok, ok. Es el Ikigai que es basado en encontrar el propósito de tu vida. El propósito de... Lo que te haga feliz. Exacto. Lo que te haga feliz. Y eso es la clave. Por eso es que... Propósito, no misión. La misión es buscar tu propósito. La misión de la vida. Ok. Pero tampoco tomar la vida como si fuese un problema por resolver. Ok, claro. Como que tengo que buscar la misión. La misión, la misión, la misión, la misión. La vida no es un problema que tenemos que resolver. Es simplemente... Nuestra misión es descubrir cuál es nuestro Ikigai. Ponte que tu Ikigai es saludar a la gente en la calle. Saludar, saludar. Te hace feliz, te llena. Tu Ikigai es ser diseñador de ropa porque... Hacer feliz a la gente. O lo que sea. Entretener a la gente. Todos tenemos un Ikigai distinto. Exacto. Quizás tu Ikigai es, weón, comer cebolla todos los días, no sé. Y eso es lo que te hace feliz y ganas dinero con eso. Por eso no todos podemos tener el mismo propósito porque si no, imagínate... Para unos Ikigai es diseñador de... Son fashionistas y diseñar vestidos. Fashionistas. Fashionistas. Diseñadores interiores. No interiores, los Calvin Klein. Esto es, toma, no es, esto es, esto es. Yo pensaba que los diseñadores interiores eran los que diseñaban... Toma, no es, no es. Los Calvin Klein. Los Calvin Klein, mal. Coño, se nota que tienes ropa limpia porque si no... Papi. Los hanes. Y no tengo la ropa en la secadora como este que la tiene ahí. Como este que no lo ha sacado en la secadora. Que usa la silla del escritorio para guindar ropa. Ah, no. Entonces, todos tenemos un Ikigai distinto. Un Ikigai. Todos tenemos un Ikigai. ¿Qué pasa? Entonces, hay varias cositas que lo voy a... O Ikigai. Varias cositas aquí que les voy a decir para los que no leen. Porque hay gente que no quiere leer. Entonces, le voy a dar ciertos... Como un pequeño review de lo que habla este libro. Que es lo que yo vi interesante. Para contarles a ustedes. Entonces, miren. Por lo menos lo voy a traducir de la traducción. Porque está escrito en español. Está escrito. Lo leí en inglés. Lo voy a traducir en español. All right. O sea, hay una doble traducción ahí. La gente que vive el más tiempo posible no son los que más ejercicio hacen. Sino los que más se mueven. El tema no es como te mueves. Por ejemplo, hay un ejercicio que hacen los japoneses, los gente de Kinawa. Que es subir las manos en la mañana. Y hacer como vaina de círculo. Y habla de una vaina muy, muy cierta. Tú sabes que vi a un japonés hace unos días. El bicho diciendo que aquí en la planta del pie tenemos un núcleo. Y que todos los días tenemos que tocarnos ese núcleo. Y darnos palmadas. Porque esa vaina cura enfermedades y hace que nos mantengamos sanos. Hay cosas que no nos damos cuenta. Y bueno, yo desde ese día estoy dándome coñazo a esa planta. O voy caminando, dando vainas así. La planta es esto, ¿no? Siempre se me olvida. Sí. Exacto, la planta. Te tocas y vaina y ¡pá! Y la planta también la que tenemos por ahí que no la hemos regado. Y la que no fumamos. Eja. Y la planta nuclear. Ok. Entonces. Voy para acá a ver lo que iba a decir. Esto que te estoy diciendo, por ejemplo, que es una vaina muy básica. Es el... No sé cómo se dirá en español. Pero es el radio taizo. Radio taizo. Radio. Porque es así. Entonces hace así. Entonces habla de una vaina muy peculiar. Pero ellos se levantan todos los días y lo hacen. Bueno, aparte. Se levantan todos a las 5 de la mañana. Máximo 6. Ok. Muchos a las 4. Eso lo hacen. Y lo primero que hacen es ejercicio. Entonces. Qué padre. Mira, aquí está la foto para que tú la entendas un poquito más. Qué cracks. Nosotros. ¿Cuántas veces al día o cuántas veces a la semana tú levantas las manos? Nunca. Nosotros no levantamos las manos. Vamos a empezar. Claro, marico. Desde ahorita. Entonces, brother, es un ejemplo. Es una vaina tan tonta. Mira, ahí están. Claro. Estoy viendo las manos. Nunca levantamos las manos. Las manos no, los brazos. Entonces, solamente cuando vamos a agarrar algo. Pero no lo hacemos. Entonces tú tienes que moverte, caminar, moverte, moverte, estar en constante movimiento. Más que el ejercicio. El ejercicio está muy bien porque primero te pone feliz. Muchas cosas. Ya sabemos lo que hemos hablado anteriormente. Pero subir las manos es importante. Cosas tan tontas como esas, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí. Por cierto, yo voy a tomarle fotos a tu libro, a las cosas que tú quieras poner. Yo personalmente me voy a encargar de eso, ponerlas en Patreon y cosas de este libro porque hay cosas que no quiero que salgan en este episodio de este libro. Buenísimo. Más que todo. Buenísimo, porque nos tumban. No, papi. Es importante que en estos videos, este tipo de cosas así, nos den like y comenten para que rompamos el algoritmo. Please. Sí, sí, sí. Porque este libro está soft, pero este que viene ahorita, uy, está heavy. Total, total, total. Muchos hacen yoga. La mayoría hacen yoga. Es una magna que casi todos hacen, pero ya es cultural. Es un pedo ya de los japoneses. Y hay muchos objetivos con el yoga, que es ponernos más cercanos a nuestra naturaleza humana, a lo mental, la purificación mental y física, y para llevarnos más cerca a lo divino. Ok. Y no hablo de la pasta. No sé. Hay muchos tipos de yoga. Está el Jnana yoga, está el Karma yoga, está el Bhakti yoga, el mantra yoga, Kundalini yoga, el Raja yoga y el Atha yoga. Yo creo que hay más de esos, ¿oíste? Bueno, estos son los que practican ellos. Ok, porque el Satguru dice que hay como 100. Seguramente hay muchos yoga. Estos son los que practican ellos. Exacto. En la India hay más. Cada uno tiene una función. Exacto. Ahora, ustedes ven cuál es el que más les favorece. Yo estoy pensando... ¿Qué más les gusta? Meterme en mis clasecitas de yoga, no te voy a mentir. No, yo también, porque leí un libro hace poco de yoga y me gustaría, pronto hablamos de eso. Hay por lo menos dos componentes, que es el movimiento y la respiración, que nos ayuda a traer nuestra conciencia en línea con nuestro cuerpo. Conciencia y cuerpo. En vez de dejar a nuestra mente ser cargada... ¿Sabes qué estoy hablando así? Porque estoy traduciendo. Ser cargada... O sea, se llevaba para afuera por el mar de las preocupaciones diarias. Claro. La preocupación es lo peor que hay, el estrés. Uno no puede tomarse el... Lo dice aquí, como que la vida en serio, tan topa, tan de estrés. Una peculiaridad... Sin buscar solución. Una peculiaridad de lo que tienen, de los japoneses, de la gente de Okinawa, es que llevan todo con calma. Ve más lento, que llegarás más lejos. Eso es como que su lema. Ir tranquilito, tranquilito, sin estrés. ¿Tú sabes que también estresa bastante? Lo exterior. Me he dado cuenta que en el metro de Japón, y creo que Mason nos contó eso, que no hablan. En Corea, en Corea del Sur. No hablan, no hay ruido. Entonces, coño, por más que sea tú estás en el metro y un mamáguo está gritando por ahí, eso te estresa. Lo que te estresa, alejarte de lo que te estresa. O sea, a mí me estresa un mamáguo gritando y haciendo lo que era. Y entender que hay que aceptar la realidad. Tú no te puedes estresar por algo que te pasó. A ti se te cayó esa vaina, tú... ¿Qué vas a hacer? Eso. Te pasó. No puedes hacer nada al respecto. Ya pasó. Y tienes que aceptar que ya pasó. Entonces, es importante. Vivir el presente, no preocuparte por el pasado, porque hay gente que vive por el pasado. Yo hacía tanto, yo vivía esto, yo hacía lo que era. Ya, ya, olvídate de eso.